¡Wow! ¡Este auto es genial! ¡Oh, sí! ¡Sí! ¿Qué onda, linda Barbie? ¡Hola, Johnny! ¡Me compré un auto nuevo! ¡Wow! ¡Qué auto tan genial! ¡Quiero conducirlo! ¡Johnny, dame las llaves! ¡Ah! ¡El auto es solo mío! ¡Me voy a comprar mi propio auto! ¡Adelante! ¡El mío será el auto más bonito de todos! ¡Oh! ¡Lo encontré! ¡Ah! ¡Llegó! ¡Wow! ¡Es el mejor auto de todos! ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien! ¿Te gusta? ¡Sí! ¡Está bonito! ¡Pero mi auto es sensacional! ¡No! ¡El mío es mejor! ¡Compruébalo! ¡Ok! ¡Por favor! ¡Suscríbete! ¡Alto! ¡Hola, oficial! ¿Por qué nos detuvo? ¡Los detuve por correr! ¡Y les pondré una multa! Mejor hagamos las paces y no corramos. ¡Está bien! ¡Buena idea! ¡Hoy es mi cumpleaños! ¡Hoy es el cumpleaños de Alice! ¡Voy a ir con Maggie! ¡Seguro que tiene una sorpresa para mí! ¡Maggie, despierta! ¿Qué voy a hacer? ¡Alice, ya viene para acá! ¡Maggie, despierta! ¿Puedo pasar? ¿Dónde estás? ¡Debo conseguirle algo! ¡Debo prepararle una sorpresa! ¿Cómo puedo pasar sin que Alice lo note? ¡ masculinity, despierta! ¡No! ¡Hoy es mi cumpleaños! ¡Oh! Iré a conseguirle un regalo. ¡Oh! ¡Oh! de cumpleaños hola hola necesito un bello auto para regalar por favor escoge uno quizás este auto no y este autobús azul un autobús no 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 me gusta este auto rosa bueno este auto vale cinco mil creo que más y olvido por completo mi cumpleaños lo siento alis pero tengo muchas cosas que hacer de verdad olvido todo sobre mi cumpleaños son hermosas todo está listo ya es hora de llamar a alis alis por favor sígueme ok sorpresa no te olvidaste de mi cumpleaños por supuesto que no hermanita gracias magui alis tengo algo para ti es mi regalo me alegra que te haya gustado alis magui es el mejor día del mundo gracias niños nunca olviden el cumpleaños de sus amigos siempre son divertidos por favor suscríbanse a mi canal vean mis vídeos y denle al like chau chau